Liam Payne encendió las redes sociales después de que publicara una sexy foto desnudo, además reveló haber odiado a Louis Tomlinson. Hola mis amigos, solo de acordarme de aquellos días en donde los cinco chicos formaban parte de One Direction me pone nostálgica. Pero bueno cada uno de ellos ha madurado y crecido como personas individuales y se vale decir que todos crecieron a ser todos unos guapetones. Ayer por la tarde Liam encendió Instagram después de haber publicado esta foto donde está completamente desnudo solo tapándose con la cortina. El deja relucir sus abdominales marcados y ¿qué les puedo decir? Dejó poco a la imaginación. El padre del pequeño Bear, quien actualmente se encuentra promocionando su más reciente tema, Stack It Up, pasó por el show radial en Hits Radio donde hizo unas fuertes declaraciones respecto a lo que era su relación con Louis Tomlinson. Resulta que cuando se formó la banda, al ser el mayor, Louis quería ser el líder y Liam, quien llevaba más años cantando, pues también quería ser respetado. Es por ello por lo que en ese tiempo estos dos no se llevaban bien para nada, de hecho dijo haberlo odiado. Liam también habló de cómo su relación mejoró después de que entendieran que ambos tenían responsabilidades iguales pero diferentes en la banda. Honestamente me agradó saber que ellos siguen de amigos. Aparte ellos dos tienen bebés, Louis Tomlinson es papá de Freddie y Liam del bebé fruto de su relación con Cheryl. Liam también confesó que Louis le llamó para felicitarlo en su cumpleaños al igual que Niall. Se vale decir que ahora estos dos son hashtag goals. Liam explicó el por qué se la llevan bien ahora y dijo, Ha pasado por tanto y ambos hemos pasado por tanto juntos. Cuando él tiene un problema siempre me llama. Aparentemente Liam tenía unas entrevistas programadas antes de su presentación esta semanita y les canceló porque no se sentía bien. Y bueno adivinen quién fue a su rescate. Así es Louis llegó al rescate y por ello vimos esas fotitos en el backstage conviviendo con él. Recordemos que anteriormente Liam también le brindó su apoyo a Louis cuando la mamá de él perdió su batalla contra el cáncer y falleció. Y cómo olvidar cuando cada uno de ellos, menos Zayn, llegó a demostrarle apoyo con su presencia cuando Louis se presentó en el X Factor del Reino Unido a solo días de la muerte de su mami. Cosa que marcó a Louis diciendo, Era lo que yo necesitaba en ese momento. Pero solo porque en esta entrevista se enfocó en hablar de Louis no quiere decir que no tenga una buena relación con los demás. Respecto a la reciente campaña publicitaria de Harry Styles con la marca de renombre Gucci, Liam opinó que ha sido de las mejores cosas que ha hecho Harry. Mientras muchos de ustedes me preguntan que cuando regresan, creo que se vale decir que todos están en un momento bueno como artistas solistas y si algún día se vuelven a juntar para la reunión de One Direction será de lo mejor porque imagínense regresaran con todas estas experiencias musicales distintas ya que cada uno ha creado música diferente. Pero bueno, ¿qué les parecieran las sinceras declaraciones y les pone contento saber que los chicos siguen de amigos? Comenten aquí debajo y para saber más detalles de Taylor Swift y su gira. Hagan clic por acá, algo me huele a que ella se va a presentar en Coachella, pero bueno, yo qué sé. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en ese video.